Malagradecido. Ese Carrillo es un chistosazo, ¿no? Un jugador que quiere agradecerle a Reynoso por el tiempo en el que estuvo y cuando Carrillo fue convocado, lo único que supo hacer es caminar la cancha con pecho frío en su totalidad, en el máximo de los escenarios para que puedas representar a tu país. Carrillo, André Carrillo demostró su buen origen aliancista, pecho frío, cobarde, en no dar su mejor versión como siempre, cuidándose la piernita. Ya lo vimos, ya lo conocemos de cagón, ya lo vimos en la eliminatoria pasada contra Australia, cuando se orinó en los pantalones, no quiso patear el penal, cuando también no quería meter la pierna fuerte, se orinó, no le salía nada, le temblaban las canillas, por favor, déjense de huevadas, y es que los jugadores que vienen de afuera piensan que le han ganado todo el mundo. ¿Vieron las declaraciones de Sergio Peña? Un payaso, ¿a quién le ha ganado Sergio Peña? No sea chistoso, no sea chistoso, ¿a quién le ha ganado Sergio Peña? ¿a quién le ha ganado André Carrillo? Tenía de todo, tenía de todo, tenía de todo para ser un grande del fútbol peruano André Carrillo, y como siempre desperdiciando el talento, digno de un aliancista, ¿no? Digno de un descendido. Y ahora viene a hacerse el buenito, despidiendo a Juan Máximo Rina, por favor, guárrate tu comentario, donde no te da la luz del sol. André Carrillo, no te quiero volver a ver nunca más en la selección peruana, jugador pecho frío y cobarde, jugador que ya no aporta nada, ya no está ese André Carrillo, que dribleaba a jugadores franceses, que los tenía locos, a los argentinos, colombianos, ecuatorianos, chilenos, ya no existe. Ya no existe ese André Carrillo, y seguir convocándolo sería un error grosero. Lo mismo con Paolo Guerrero, lo mismo con otros jugadores que simplemente ya no están a la altura. Se los dije desde un inicio, ya no me convoquen a André Carrillo, porque simplemente va a ser un estorbo, un jugador que te camina a la cancha cuando vas perdiendo. Eso realmente quiere la hinchada de la selección peruana, eso quiere la hinchada de la selección peruana, la disque mejor hinchada del mundo. Cuando se ha visto una hinchada tan permisiva, tan lamentable, que se siente derrotada cuando ni siquiera ha acabado el partido. Yo creo que aparte del mal plantel y el mal técnico, o la mala dirigencia que tuvo la selección peruana, también fracasamos como hinchada. Vendiendo, vendiendo la cola a rivales directos de tu propio país, en su momento Brasil, con Argentina y Messi, a Chile, los aliancistas y Colo Colo, una desgracia. Fracasamos todos, no solamente fracasó Reynoso, fracasamos todos. Porque lamentablemente, comparto nacionalidad con esa gente, fracasamos todos. Yo soy tu amigo Sosicrema, esto es El Futbolero, el sitio oficial de la noche.